Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a todos los que hoy nos acompañan a este segundo webinar titulado Mujeres salvando mujeres historia. En nombre de Guerreros de Corazón les doy una cálida bienvenida y los invito a mantener sus micrófonos apagados para mantener la calidad del audio durante la conferencia. Al finalizar daremos espacio para una sesión de preguntas y respuestas y les recuerdo también que este webinar estará siendo grabado con el objetivo de difundirlo con fines educativos. El día de hoy nos acompaña la doctora Yolanda Jaramillo, presidenta de la asociación Mujeres salvando mujeres para dirigir este webinar. Sin más preámbulos le cedo la palabra. Bienvenida doctora. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por supuesto a Guerreros de Corazón que nos permite comunicarnos entre nosotros para aprender un poquito más y a todos los que hoy se conectan para conocer qué hace Mujeres salvando mujeres. Mujeres salvando mujeres es una institución que nació hace ya algunos años. Precisamente el día de ayer fue nuestro octavo aniversario, ocho años de trabajo, de lucha que hoy les quiero compartir. Si vamos a la segunda diapositiva, por favor. Claro que sí, permítame. Una pregunta reiterada cuando alguien quiere conocer a Mujeres salvando mujeres es quiénes somos. Y lo podemos resumir en unas cuantas palabras. Yo diría que somos un grupo de profesionales, mujeres y hombres entregados, entusiastas, voluntarios al servicio de la comunidad femenina, aquella que está en situación de vulnerabilidad ante un padecimiento como es el cáncer de mamá. Y nuestra área de trabajo principal es la comarca lagunera que incluye a los municipios del estado de Coahuila y a los municipios del estado de Durango. De manera tal que nuestra área de influencia es bastante extensa. Siguiente, por favor. Esta asociación oficialmente se fundó el 8 de octubre del 2012. Por eso les decía que ayer fue nuestro cumpleaños y entre tanto ajetreo que tiene este mes, pues se nos fue el día y hasta en la noche nos acordamos que era nuestro aniversario, pero ya habrá tiempo de festejar. Somos entonces un organismo de la sociedad civil y participamos en tres áreas de trabajo específicamente. La gente también nos pregunta ¿qué hacen ahí? Bueno, pues trabajamos en tres áreas principales de trabajo que son la promoción de la salud, es decir, capacitar a las personas en los cuidados previos a tener esta enfermedad. Trabajamos en el área de detección oportuna, temprana del cáncer de mama, pero también damos apoyo a quienes ya padecen la enfermedad. Este apoyo ustedes saben que tiene muchas variantes y que es fundamental para lograr la recuperación más pronta y de mejor manera. Vamos a ir platicando en el transcurso de esta presentación los detalles de cada uno de estos aspectos, pero esto es lo que hacen mujeres salvando mujeres. Cuando ustedes les pregunten ¿qué hacen? Pues esos hombres y mujeres voluntarios trabajan en la prevención, en el diagnóstico y en el apoyo a mujeres en el tratamiento y apoyo a mujeres con cáncer de mamá. Dicho en pocas palabras. Siguiente, por favor. ¿Por qué hicimos mujeres salvando mujeres? ¿De dónde nos nació la idea? ¿Por qué decidimos hacer este trabajo que nos impulsó a hacerlo? Bueno, pues como profesionales de la salud nos dimos cuenta de que cada vez había más casos y que estos casos de cáncer de mamá muchas veces las pacientes llegaban en etapas más avanzadas y eso aumentaba el número de tratamientos y la intensidad de esos tratamientos, pero también disminuía las posibilidades de vencer a esta enfermedad. Esto que veíamos en el trabajo cotidiano solamente pues se hablaba en los medios, en los medios médicos, en los congresos, en las publicaciones, pero en la comarca lagunera sentíamos que faltaba más información. Las publicaciones, los informes de la Secretaría de Salud a nivel federal, el gobierno federal, la anterior, por favor, la anterior todavía, reconoce que en México es la primera causa de muerte por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años, que nos falta respuesta a esta problemática y que tenemos, voy a disminuir un poquito esto, que tenemos una tendencia ascendente a la mortalidad, de manera tal que teníamos nosotros una realidad que reflejaba lo que ya se sabía en el gobierno federal y que queríamos influir en su mejora. Siguiente. Ahora sí, la siguiente. Ahí. Aquí pues lo que mostramos es la evidencia de eso, ¿no? A su izquierda, en la parte colorida de la pantalla, ustedes pueden ver una línea en rojo, en donde se observa que en América Latina y el Caribe, el área a la que pertenece México, es el área en donde ha incrementado más rápidamente el número de casos y muertes por esta enfermedad entre 1999 y 2018. Entonces, no andábamos tan mal en nuestra apreciación personal porque las evidencias nos muestran que así es esta situación. Siguiente. El mapa de México nos muestra, esta es una publicación, es decir, un estudio que hicieron en la Ciudad de México, en LOMNAB, y nos muestra en color rosa, oscuro, aquellos lugares donde encontraron un mayor número de casos. Y en rosa claro, y aquí no sé si lo podamos ver con la flechita, yo sí lo puedo ver, el estado, en la comarca lagunera, estamos con un color rosa claro, que significa que en estos municipios la tasa de mortalidad es mayor. Y entonces, eso nos habla de una situación que teníamos que resolver. Siguiente. Específicamente en los estados de Coahuila y de Durango, voy a explicar muy rápidamente esta gráfica. En color naranja está el estado de Coahuila, en color azul el estado de Durango, desde el año 98 hasta el 2018, según las cifras del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que es el INEG. Como ustedes pueden observar, así a grandes rasgos, el estado de Coahuila tiene el doble de casos que el estado de Durango, pero en ambos estados se mantiene una tendencia a elevarse el número de casos con ligeras variaciones por año. Esto nos pone entonces en la situación de ser de los estados en donde hay más casos y más mortalidad por la enfermedad. Siguiente. Si nos dedicamos exclusivamente al estado de Coahuila, pues veremos esta línea de color azul, una especie de cordón que va corriendo por encima de las barras, que nos dice que pues entre los últimos 20 años lo que hemos tenido es un ascenso en el número de casos. Y de acuerdo al número de habitantes, vemos que cada 36 horas en el estado de Coahuila, una mujer muere por cáncer de mama. Siguiente. Nos interesa también nuestro municipio, por supuesto. Y nosotros podemos observar que el número de mujeres que mueren por esta enfermedad se mide en número por 100 mil habitantes. Y ustedes pueden observar que en México como país, pues la tasa es del 17, en Coahuila es del 23.8, pero en nuestro municipio esta tasa en los últimos años, en los últimos cinco años, está entre el 28.9 y el 36.5, con ligeras variaciones, pero esa tasa está elevada. Quiere decir que en nuestro municipio hay más mortalidad que en el resto del país por esta enfermedad, no sabemos por qué, lo que estamos mostrando es que así es. Esta realidad, la siguiente, que no podemos dejar de lado, ahí está esa realidad, tiene agravantes. Y una de las agravantes es que nuestra población tiene gran sobrepeso y obesidad, pero también que en los años que vienen, en los años 30, 2030, 2050, en México va a haber más mujeres que estén en los grupos de riesgo, es decir, si ahorita tenemos un número de casos, pues esperamos que en los siguientes años haya más casos si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Siguiente. Ustedes saben muy bien, conocen, que en México el cáncer de mama empieza en la estrategia diciéndole a las mujeres que tienen que autoexplorarse. De hecho, esta gráfica nos muestra que el 80%, es decir, 8 de cada 10 casos de cáncer de mama en México los encuentra la mujer, ella solita se lo encuentra. En menor proporción la mamografía y en mucha menor proporción el examen clínico que les hace su médico. Así que la parte 1, la estrategia 1 de atacar el problema de cáncer tiene que ver con la autoexploración. Sin embargo, solo 15 de cada 100 mujeres saben cómo hacerlo y solamente el 12 al 20% lo hace con regularidad. Y hay algo más. Las mujeres que lo llegan a hacer lo hacen, pero no saben qué van a encontrar ahí. No saben distinguir algo normal de algo normal, pues porque nunca han tenido la oportunidad de aprenderlo. Entonces, es difícil para una mujer que no se toca tocarse y encontrar algo que puede ser muy pequeño y generalmente cuando lo encuentra es una lesión muy grande. Siguiente. ¿Por qué nos importa que el diagnóstico sea temprano? Porque a mayor etapa clínica, es decir, que las etapas se dividen del 0 al 4, a mayor etapa clínica, más extensión de la enfermedad. Y cualquier enfermedad, si está extendida, pues es más difícil de tratarla que si solamente está localizada. Pero también esto significa que el tratamiento tiene que ser más intensivo y el resultado va a ser menos bueno que si lo hacemos desde el principio, si lo hacemos cuando la mujer empieza a tener una lesión. Entonces, la sobrevida, es decir, la probabilidad, no quiere decir que así sea, pero es la probabilidad de que alguien sobreviva a la enfermedad, es mayor en quienes se encuentran entre la etapa 0 y la etapa 2, que es cuando el tumor mide menos de 2 centímetros y puede también a veces estar extendido en algún ganglio, pero el tumor es pequeño. Fíjense que este estudio nos muestra que en México la mayor parte de las mujeres llega en las etapas 2 y etapa 3, es decir, un tumor que mide más de 2 centímetros y que puede estar ya extendido a la axila, esto es lo común, o en la etapa 2. Sin embargo, en otros países, pues la cosa es al revés, la mayor parte de las mujeres llegan en las etapas 1 y eso significa, pues que la mayor parte de ellas no va a morir por esta enfermedad. En el IMSS, aquí en la clínica 71, también se cumple lo mismo que en el resto de México. 41% llegan en etapa 2 y 34% llegan en etapa 3. Vean la diferencia entre Canadá y Torreón, mientras que en Canadá el 41% se diagnostica en la etapa 1, aquí a la clínica 71 apenas el 9% llega en esta etapa. Y eso afecta mucho los resultados que queremos y lo que queremos, lo que buscamos en la asociación es incidir, es decir, tener impacto lo suficiente para que la mayor parte de las mujeres que van a tener cáncer, pues lleguen en estas etapas, en las etapas más tempranas y entonces su probabilidad de sobrevivir sea todavía mayor. Hay grandes avances en el tratamiento, han logrado prolongar la vida de las pacientes, pero todavía falta, todavía falta por hacer. Siguiente. En México y la comarca lagunera entonces se enfrentan el problema de cáncer de mama y aunque hay tiempos de sobrevida mayores, no se ha logrado disminuir significativamente la mortalidad por esta enfermedad. ¿Por qué? Pues por varias razones, algunas, entre ellas, porque en general los mexicanos, las mexicanas, le damos poca importancia a la prevención y al diagnóstico temprano, porque nos da miedo, porque no queremos saber, por muchas razones. Y también existe un sistema de salud, como en este momento, además en una etapa de crisis por el COVID, en donde hay una tardanza para establecer el diagnóstico, que tenemos también que reducir. Siguiente, por favor. Así que nosotras, en Mujeres Salvando Mujeres, decidimos trabajar para ayudar en estas estrategias y hemos hecho desde el primer día de nuestra formación este tipo de trabajo, intentando que cada vez más gente sepa, que cada vez más mujeres participen en la autoexploración, en la exploración clínica y, por supuesto, que se hagan su mastografía y ultrasonido. Siguiente, por favor. Hay algo que no habíamos hecho y que ahora, gracias a nuestros aliados, podemos hacer. ¿Qué hacemos en Mujeres Salvando Mujeres? En primer lugar, y esa es una información que hemos obtenido de las encuestas que hacemos entre ustedes, es que muchas mujeres piensan o sienten que el médico de primer contacto no tuvo la sensibilidad o no tuvo la prontitud suficiente para mandarles a hacer sus estudios o para hacerles una exploración clínica. O que les dijeron, no se preocupe, usted no tiene nada, es muy joven, usted no le puede pasar, etcétera. Y que no hubo la suficiente atención inmediata para tratar este problema. Entonces, nosotros decidimos hacer una parte de nuestro trabajo capacitando al personal de salud, a aquellos jóvenes estudiantes de medicina de los últimos semestres que antes de que se vayan a hacer actividad en los hospitales, aprendan cómo se explora la glándula mamaria, qué se puede encontrar y adquieran las habilidades y la sensibilidad necesaria para poder hacerlo. Fíjense que empezamos en el mes de enero, la pandemia nos detuvo, pero ya hemos retomado esto. Al momento, hemos capacitado 23 estudiantes de medicina. Siguiente. Hay otra parte muy importante, que es ir de manera directa con las mujeres. Uno de los problemas que tenemos es que a veces no nos hacemos responsables de nuestra propia salud y esperamos que alguien lo haga. Y esto es algo que a nosotros nos interesa mucho, que las mujeres se interesen y participen en estos procesos de aprendizaje. Hemos ido a muchas empresas, vamos a todas las que nos inviten, porque nos interesa mucho pasar esta información. En esta conferencia específicamente que hicimos, ahí en el auditorio del TCM, con un cupo de 100 mujeres, encontramos a la primer paciente que gracias a estas conferencias y gracias a las mastografías gratuitas, pudo ser detectada en una etapa, en una etapa dos, precisamente ella. Ella fue la primera paciente hace siete años y debo decirles con mucho gusto que esta paciente está con nosotros, está recuperada al 100%, está con su seguimiento, pero que está aquí para atender a su único hijo que en ese momento era un niño de siete años. Entonces, estas son las cosas, estas son las razones por las que nosotros queremos trabajar. Si alguien quiere que vayamos a su empresa, lo único que tiene que hacer es solicitarlo. Esto, como todos los servicios de la asociación, son totalmente gratuitos. Siguiente. Este año, a partir de este donativo que recibimos por parte del Club Rotario Torreón, pudimos adquirir este chaleco, este chaleco que permite a las mujeres tocar, tocar lo que ellas de otra manera tendrían que imaginar y decidimos que este chaleco no solamente lo usaran los estudiantes de medicina, sino todas las mujeres de la comarca lagunera. ¿Por qué? Porque si ellas son quienes están detectando lesiones en su mama, pues de una buena vez, que sepan qué es lo que tienen que buscar. ¿Cómo se siente un nódulo? ¿Cómo se siente una bolita? ¿Dónde buscarla? ¿Cuánta presión hacer? ¿Por dónde empezar? Todo esto nos importa mucho porque ahorita, les decía, 8 de cada 10 tumores los encontramos las mujeres. Entonces, vamos a aprender a hacerlo de una manera correcta gracias a estos chalecos. Aquí invitamos a las empresas que nos escuchen, que tengan, que puedan ver esta información, a que colaboren con nosotros y nos compren más chalecos. Porque ahorita nada más tenemos uno y quisiéramos ir a muchos lugares al mismo tiempo para realizar personalmente con cada una de las mujeres esta tarea de capacitación en la autoexploración. Siguiente, por favor. La autoexploración nos permite tocar, pero si alguien no está entrenado es muy difícil que pueda tocar tumores de menos de 2 centímetros. Sobre todo si se encuentran atrás muy pegados a la parte posterior de la mama o la mama es muy grande o ella no sabe qué encontrar. Pero en este momento es lo primero que tenemos que aprender a hacer. La otra cosa que tenemos que recordar es que la manera de vencer al cáncer es encontrarlo cuando no se siente ningún tumor o cuando este es muy pequeñito y eso solamente se puede ver y se puede ver con una mastografía. Así que nosotros decidimos que parte de nuestros esfuerzos tenían que ir dirigidos a esas mujeres que no tienen acceso para hacerse una mastografía. Aunque quisiéramos que este esfuerzo fuera nada más para quienes realmente no lo tienen, bueno, pues hay otras personas que se acercan porque no encuentran el lugar adecuado. Otro problema que tenemos entre la población es que todo lo que tiene que ver con la salud nos parece caro y no nos queremos regalar una mastografía. Para quienes no pueden o no lo quieren hacer, aquí hay un programa de mastografía gratuito que hemos realizado desde el primer día prácticamente de la formación de Mujeres Salvando Mujeres. Este programa que está activo en este momento al día 15 de octubre termina el registro. En este momento llevamos registradas 750 mujeres para hacerse la mastografía. hay gente que dice es que no se la quieren hacer porque no quieren. Bueno, pues nosotros hemos recibido hasta el momento en 15 días, sí, en menos de 15 días, hoy estamos a día 9, 9 días hemos recibido 750 solicitudes. Vamos a ver hasta dónde alcanza el presupuesto y esperemos que todas lo podamos hacer. También, siguiente, gracias, pasamos a la siguiente, hacemos una entrega de resultados. Esta es una fotografía un poquito ya nota nueva cuando todavía las mastografías se imprimían en placas. Hoy en día ya no se imprimen, son digitales, pero hacemos una entrega del resultado y le ayudamos a cada mujer a saber cómo resultó y quienes tengan lesiones les damos seguimiento. Entonces, todo esto es un proceso, no solamente la mastografía, sino una consulta para explicarle cómo salió su resultado. Siguiente. Gracias al Club Rotario Torreón a Rotary International, este año pudimos adquirir este equipo que es un equipo para hacer ultrasonidos de muy buena calidad con un experto que es el doctor Edgar Aguilar, quien está haciendo ya los ultrasonidos y las mastografías y vamos ampliando nuestras capacidades para lograr que cada día más mujeres puedan tener una mastografía, cuando menos de base, un ultrasonido para saber cómo andan y podamos conocer cuál es el estado de salud mamario de la mayor parte de las mujeres en la comarca lagunera. sabemos que se requieren muchos recursos pero pues vamos pian pianito trabajando en esto y gracias a la ayuda de todos nuestros aliados. Siguiente. ¿Qué sucede cuando a alguien le encontramos una lesión sospechosa de malignidad? Pues nos encontrábamos con la otra situación. mujeres que no tenían servicio médico, que no saben a dónde acudir o que no tienen los recursos para operarse y esto nos parecía pues inconcebible que habíamos hecho todo el esfuerzo por enseñarle a detectarse, por hacerse la mastografía, encontrar la lesión y que nos quedáramos detenidos porque no había recurso para eso. Destinamos entonces una parte para operar a mujeres con lesiones sospechosas, aquellas que en la mastografía resultaron como Virax 3, Virax 4 y que no han podido ser intervenidas quirúrgicamente por razones diversas porque no tienen seguridad social, porque en la seguridad social se pospusieron las cirugías por razones del COVID, etcétera, etcétera. Y analizamos cada caso. Este programa también está activo, también está vigente, tenemos espacio para 50 mujeres y cada una de ellas como debe hacerse está siendo revisada por la doctora Yasmín Rivas, una excelente profesional en el ramo de la oncología ginecológica y entonces ella valora qué es lo que se tiene que hacer y quienes deban ser intervenidas son intervenidas por ella y su equipo. Siguiente. Ella es Yasmín, la doctora Yasmín Rivas es una mujer certificada, ya la oyeron la semana pasada y para nosotros es un honor que forme parte de Mujeres Salvando Mujeres. Otros profesionales nos han ayudado en el programa de cirugías y en el programa de reconstrucción mamaria. El doctor René Silva es un aliado en este sentido y bueno, pues las mujeres que han sido tratadas por él, pues como ven ustedes en esta foto y los maridos también quedan muy satisfechos con su trabajo. Siguiente. Sin embargo, para quienes ya padecen la enfermedad, quienes ya están en esta situación, sabemos el golpe tan duro que significa recibir esta noticia. Cómo el mundo se pone de cabeza cuando una mujer recibe esta noticia siempre inesperada, nadie se prepara para esta noticia y cómo impacta a la paciente y a sus familias. Hay una parte médica en la que nosotros no intervenimos, en la que Mujeres Salvando Mujeres no tiene la intención de participar y es el tratamiento que le tienen que dar en su unidad de salud. Sabemos que hay excelentes profesionales en el campo de la oncología, hemos formado parte de esos equipos, sabemos cómo se hace el trabajo y no participamos en la parte de decisiones terapéuticas tanto de tipo quirúrgico como de tipo farmacológico, de quimioterapias o radioterapias. Pero hay una parte que los hospitales no hacen y que tiene que ver con una tarea muy importante para nosotros. Las mujeres no somos solamente una glándula mamaria, no somos un cáncer cuando lo tenemos. Seguimos siendo mujeres, seguimos siendo madres, esposas, hijas, hermanas y tenemos una vida y en esa vida las emociones cuentan muchísimo y cuando nos dan una noticia de cáncer esas emociones cambian y la incertidumbre, el miedo, la desesperación, la depresión, pues vienen a nosotros, nos atrapan y a veces nos impiden tomar buenas decisiones y nos impiden relacionarnos a todos de una manera mejor. ¿Cómo manejar estas emociones? ¿Cómo hacer con estos sentimientos? ¿Qué estrategias usar? Bueno, pues para esto tenemos a un grupo de profesionales que atienden directamente los problemas emocionales, que les dan talleres, que les dan actividades recreativas, etcétera, que nos ayudan a entender lo que está pasando y a manejar esas emociones. Yo debo decir con, precisamente con mucha emoción, ¿cómo llegan ustedes a la asociación? ¿Cómo llegan las pacientes a Mujeres Salvando Mujeres envueltas en todos estos sentimientos, llorando día y noche, creyendo que ya no hay un futuro, que todo se ha terminado? Y cómo van pasando los días y las semanas y cómo van en sus tratamientos y van sintiendo cómo no es tan, no es la realidad como la habían concebido. Cómo en compañía, cómo entendiendo, se pueden tomar mejores decisiones y se puede expresar mejor con la familia qué es lo que hay, lo que uno siente y la familia también. Cuando estamos en comunidad, cuando estamos en familia, cuando estamos con otras mujeres que padecen lo que nosotros hemos padecido, sentimos que hay comprensión, que no estamos solas y que el camino puede no ser fácil, pero siempre habrá compañía y habrá quien entienda lo que nos está pasando. Para nosotros esto es fundamental, eso es muy importante en el marco del respeto de lo que cada persona puede necesitar o puede querer. Vamos a la siguiente. No sé por qué se ven esas rayitas, pero ahí lo... Bien. Una de las, decía pues, una de las principales tareas de Mujeres Salvando Mujeres es brindar esta ayuda profesional porque pueden estar afectadas de diferente manera y yo quisiera por ejemplo que reconozcan estas caras que así llegaron un día, que estaban sin cabello, aquí ya las ven un poquito más alegres, pero hoy en día todas ellas se encuentran bien, se encuentran en sus tratamientos, se encuentran algunas ya con su cabello recuperado y bueno, pues nos da mucho gusto cuando eso sucede, verlas, cómo van avanzando en el proceso y cómo se van recuperando. Siguiente. Aquí hay algunos testimonios, aquí uno de Elsa Verónica que nos compartió y ella nos dice al principio no sentía miedo ni coraje, solo ansiaba saber qué paso seguía y no quería permitirme sentir nada negativo. Fue una bomba de tiempo, todos estaban consternados, asustados y reprimiendo su sentir. Mi esposo enojado preguntándose por qué a mí y por qué ahora. Los problemas empezaron después cuando empezó el tratamiento y la depresión y los problemas con mi esposo me hacían encerrarme en casa y aunque tardé mucho, acudí a la asociación en búsqueda de ayuda y ahí me apoyaron psicológica y legalmente pues en ese momento ella estaba en proceso de divorcio pero hoy se encuentra muy bien de salud Elsa Verónica. Adelante. También Marta Rosalía es otro ejemplo como a todas dice el diagnóstico la dejó noqueada, confundida cuando le dijeron cáncer ella pensó que se iba a morir y lloró hasta más no poder dice. Una amiga me habló de la asociación Mujeres Salvando Mujeres y el recibimiento de mis compañeras fue algo muy bonito me ayudaron a superar el no aceptarme a mí misma con la falta de mi seno. Muchas de ustedes seguramente reconocerán estas historias. Siguiente. Parte de la recuperación además del apoyo psicológico y en lo que trabajamos muy intensamente también es proveer las de esas prótesis externas que les ayudan de muchas maneras les ayudan a no estarse preocupando cómo se ven si les falta un seno les ayuda a equilibrar su cuerpo mejor a sentirse que pueden ponerse cualquier vestido sin problema y que no es un objeto de la observación de los demás. Entonces hemos trabajado en ello porque ustedes nos lo han pedido y este año la próxima semana para ser más exactos con mucho gusto les informo que vamos a entregar 96 prótesis el número mayor que hemos entregado a lo largo de todos estos años es este año y ustedes lo saben lo he dicho y lo voy a repetir es gracias a la ayuda de nuestros aliados del Club Santos de Charlie de la afición lagunera que compra su playera rosa y que con ese esfuerzo hacemos posible que 96 mujeres vayan a tener su prótesis siguiente este es otro año en el que hemos entregado las prótesis mamarias con eventos diversos a las mujeres que se acercan a todas las mujeres que se acercan a la asociación las invitamos a que vengan a los talleres a los que a que vengan a las pláticas a que se sumen a nuestros esfuerzos pero también quienes no vienen y están en condiciones de recibir una prótesis porque ha sido donada por alguien pues aquí con mucho gusto se las damos igual que se las damos a cualquier otra persona siguiente durante la contingencia hemos también tenido apoyos en materia de despensas y aquí queremos dar las gracias a CEMEFI al fondo de despensa MX que nos ayudó muchísimo con 40 mujeres que recibieron durante 6 quincenas una despensa por valor de 500 pesos por quincena y pudimos ayudar a todas estas mujeres que por razones de la pandemia dejaron de percibir los recursos que normalmente percibían agradecemos también al DIF estatal porque aunque por la pandemia se suspendió hemos trabajado con ellos y nos han dotado de despensas que entregamos directamente aquí en la asociación muchas gracias a todos ellos a todos nuestros aliados por esta ayuda por ayudar a todas estas mujeres siguiente este proceso es difícil pero verlas sonreír verlas con esperanza con fuerza con la determinación de seguir luchando siempre es un ejemplo para todos nosotros para ustedes nuestro reconocimiento nuestro cariño nuestra admiración y ustedes son la razón por la que andamos aquí gracias por por ser ese motivo siguiente aquí hay un video testimonial de Ceci si lo podemos pasar Master Ceci permítame para ponerlo doctora sí doctora Si gusta, podemos seguir y lo ponemos al final. A ver, déjeme ver si lo puedo reproducir. Sí, es MP4. A ver, ahí va. Ahí va. Nos falta nada más el audio. ¿Me pueden decir si se escucha? Yo no lo oigo. No lo oigo. ¿Me pueden escribir en el chat si sí lo escuchan, por favor? No se escucha. ¿No se escucha? No. No, no se escucha. No se escucha. A ver, vamos a compartirlo otra vez. No, no se escucha. Lo podemos dejar si gusta. Ok, bueno, ¿nos está fallando algo con el tema del video? Sí, no se preocupe, seguimos. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a la siguiente. No hay ningún problema. En números fríos, en números absolutos. Esta imagen nos habla de los números que hemos conseguido a lo largo de ocho años que hemos trabajado. Empezamos con una paciente y hemos atendido a muchísimas personas de muchas maneras. Con las conferencias, con los eventos, con las mastografías, las prótesis, los talleres, el tratamiento, las cirugías. Y quizá estos números sean importantes, pero yo en cada número veo a una persona, veo a una mujer. Veo las caras de muchas de ustedes y es importante los números. Es importante que quienes nos ayudan a hacer esta tarea sepan cómo se invierten los recursos. Aquí están los números para hablar de eso. Cuando yo presento estos números, en mi cabeza están todas ustedes. Quisiera poder transmitir lo mismo a quien nos escucha y no conoce Mujeres Salvando Mujeres. Estos números son mujeres de carne y hueso que tienen una familia, que tienen una vida y que necesitan de la ayuda de todos nosotros para poder salir adelante. Esto significa estos números. Cada día irán aumentando más estos números, gracias a la confianza de todos ustedes, a la confianza de nuestros aliados. Y deseamos tener estos números como una medida de lo que vamos haciendo. Pero la medida son ustedes. Ver cómo ustedes vuelven a su vida normal, cómo muchas de ustedes se van integrando para ayudar a otras mujeres. Y finalmente ese es el trabajo más importante que tenemos. Siguiente. En este punto quisiera decir lo siguiente. No son los individuos quienes hacen las empresas o instituciones exitosas como Mujeres Salvando Mujeres. Son los equipos. Y en Mujeres Salvando Mujeres somos un gran equipo. Un gran equipo. Un equipo en donde hay algunas personas que permanecen desde el inicio. Hay otras que se integraron después. Hay otras que ya no están con nosotros. Pero todas estas personas en su momento sumaron su esfuerzo, su talento, su generosidad para que esto fuera creciendo. Nosotros, el Consejo Directivo de Mujeres Salvando Mujeres, agradecemos a todos los que nos apoyan en nuestras tareas. A muchas de estas mujeres y hombres, ustedes no los ven todos los días porque su tarea está en otros campos y no necesariamente en relación directa con ustedes. Pero aquí están muchos de ellos y a todos ellos quiero darles las gracias personalmente, mi agradecimiento por este esfuerzo y por sumarse a esta lucha de una manera totalmente voluntaria. Sin recibir más que el agradecimiento, si es que lo reciben de algunos, y la convicción de que están haciendo algo para mejorar la vida de las otras personas. A todos ellos les doy las gracias. Aquí les digo, por ejemplo, a mi amiga de toda la vida, Irene López Lozoya, a Diana López, a la doctora Yasmín, a Héctor Delgado Aguirre, a Cristi Pinera, a Rocío González, Amparo López Tapoya, a Amparo López Tapoya y por aquí, aquí está la doctora Gris y otros compañeros que nos faltan, que no están por aquí en esta foto, pero que trabajan día con día para que podamos hacer lo que ustedes ya han visto que hacemos. Siguiente. ¿Qué haríamos si nuestros voluntarios? Aquí algunos ejemplos, porque la verdad es que tenemos muchos voluntarios, muchísimos, pero aquí hay algunos de los que han permanecido también por más tiempo con nosotros, vean que no solo somos mujeres, también aquí está Gerardo, como muestra de lo que se puede hacer. Al igual que el resto del cuerpo de gobierno, los voluntarios son ejes en lo que estamos haciendo, apoyan nuestras tareas, participan de una manera directa en todo lo que estamos haciendo y a todos ellos, muchísimas gracias por esta decisión de participar en esta tarea. Gracias. Siguiente. Sin aliados no se puede funcionar, las tareas pueden ser muy genuinas, pueden tener mucha emoción, podemos tener muchas ganas de hacer cosas, pero si no hay quien crea en ello y ponga el recurso económico necesario, pues no podríamos hacer nada. Y decía yo, el día en que presentamos esta preciosísima playera que ha diseñado Charlie para este año, Mujeres Salvando Mujeres se formó el 8 de octubre, así que en el mes de septiembre del 2012, pues nosotros apenas estábamos en los procesos de formarnos legalmente. Un día recibí una llamada del Club Santos, una voz angelical que me dijo, doctora, sabemos que están formando un grupo para apoyar a las mujeres que están padeciendo cáncer y el Club Santos quiere participar en esa idea porque nosotros tenemos un proyecto y queremos apoyar a un grupo de la comarca lagunera. Esa llamada cambió nuestro rumbo porque nosotros nos comprometimos con una empresa que está comprometida con las mujeres laguneras, que está comprometida con la afición lagunera y fue para nosotros un estímulo y fue para nosotros un compromiso de calidad, de esfuerzo, de transparencia, de llevar al Club Santos a cada una de las mujeres que reciben los beneficios de lo que hacen, de que los jugadores entiendan la trascendencia de lo que están haciendo y las conozcan y todo eso ha podido funcionar a lo largo de todos estos ocho años. Gracias de todo corazón al Club Santos, a Guerreros de Corazón, a los señores Hilarragori, porque nos han permitido ayudar cada año. Muchísimas gracias a todos y a la afición. Nunca ha habido un año en que yo le diga a alguna paciente, pues, ¿qué le parece si participa en la campaña y diga que no? Todas dicen que sí porque saben de la trascendencia de esto. Así que, como dice ahí, este color rosa es un color, no nada más un color, es esperanza. Y eso es lo que el Club Santos le ha regalado a la afición lagunera, a las mujeres laguneras. Siguiente. El Club Rotario de Torreón, otro gran aliado en esta lucha. Todo lo que les platiqué de las mastografías y los ultrasonidos y toda esta campaña, es gracias al Club Rotario de Torreón. A Rotario Internacional que se ha sumado a este esfuerzo, que nos ha dado la confianza para poder llevar a cabo este proyecto. Lo vamos trabajando, lo vamos trabajando de acuerdo a como lo estipulamos. Y es el Club de la Feria. Los recursos que cada año se dan en la feria se generan. Pues, una parte de esos recursos se logra distribuir entre la población, en este caso, las mujeres laguneras. Muchísimas gracias de todo corazón. Siguiente. Pero hay muchos más. Hay muchos más. Aquí está Santos, Charlie, La Pastelía Nina, Multimedios, Walmart, Rotary, Morena Corazón, Pro Manuel, 20 Estudios, Bodega Urrera, etc. Todos estos patrocinadores y otros que hemos tenido, estos son los que han permanecido por más tiempo. Y sin ellos, sin la confianza que ellos nos dan, no podríamos haber hecho todo esto. Muchísimas gracias. Y forman parte del equipo de Mujeres Armando Mujeres. Siguiente. Hay otros voluntarios que no son los que vemos aquí. Y nos da muchísimo gusto vincularnos con las universidades y con las empresas, porque dentro de sus grupos generan también la posibilidad de que vayamos y podamos capacitar a más gente. A veces reúnen algunos fondos y pueden donarlos a la asociación, etcétera, etcétera. Entonces nos da mucho gusto. Invitamos a todos los voluntarios a que puedan sumarse a nuestra causa. Aquí le damos las gracias también a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes han estado siempre cerca de nosotros trabajando codo con codo. Muchas gracias. Siguiente. Hemos hecho de todo. Hemos hecho miles de eventos. No miles. Hemos hecho muchos. Yo los he sentido como miles, pero han sido muchos eventos. Muchos eventos tratando de llevar concientización de muchos tamaños, en muchos espacios. Hemos hecho lazos rosas, hemos hecho carreras, hemos hecho pasarelas, hemos hecho cumbiatones. En fin, todo lo que sea necesario para dos cosas. Para concientizar cada vez más y para reunir fondos para lo que queremos hacer. A quienes nos han apoyado y han participado en estas tareas, les damos las gracias de todo corazón. Siguiente. Aquí el cumbiatón, en un marco fabuloso que es el Estadio Corona. El TCM hoy. Aquí otro video que es el más chiquito. Siguiente. No sé si lo podamos ver. Para nosotros es un... ¿Se puede ver el video? Es el video chiquito. Vamos a hacer lo posible. Es muy pequeño, son unos segundos. Pero nos va a traer buenos recuerdos. Vamos a revisar si el audio nos apoya en esta ocasión. Seguramente ya se acordaron muchas y aunque no se oiga, pues ahí está la imagen del gran evento que fue la Pasarela Rosa. Con personalidades que nos apoyaron como el jugador Jared Borghetti y su señora esposa que abrieron la pasarela con gran éxito. Pero fueron 50 personas, 50 personas, 50 personalidades de la comarca lagunera quienes estuvieron con nosotros ese día. A los dos conductores de multimedios, pues nuestro agradecimiento absoluto en un marco bellísimo que es el territorio Santos Modelo. Muchas gracias. Vamos a la casi última. Para nosotros es muy importante ser profesionales en la ayuda. Todos podemos ayudar, pero apoyar, ayudar de una manera profesional es también demostrar un grado de organización que se va obteniendo con el tiempo y con el esfuerzo y las ganas de todos. Para nosotros es un orgullo decirles que este año recibimos la certificación en transparencia e institucionalidad por parte del organismo llamado CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía. Para obtener esta certificación hemos demostrado el grado de organización y la transparencia total en el uso de nuestros recursos. Todos esos recursos que ustedes, a través de Club Santos, a través de la compra de cupcakes, a través de los donativos de manera directa, de la compra de playeras, etcétera, todos esos recursos se distribuyen y cualquiera puede revisar esta información. Así lo hizo CEMEFI, así lo hace la Secretaría de Hacienda, quien nos ha dotado de la condición de donatarias autorizadas, lo cual significa que los recursos que recibimos se puede emitir un recibo que es totalmente deducible de impuestos y podemos transparentar el uso de los recursos. Para nosotros eso es súper fundamental, es parte de nuestra tarea, le dedicamos mucho tiempo a esto porque queremos que el recurso realmente sea recibido y que realmente quien dona sepa en dónde está ese recurso que reunió. Muchas gracias a CEMEFI por darnos esta certificación. Ahora en el mes de noviembre recibiremos el logotipo y más que logotipo recibiremos la condecoración correspondiente. Muchísimas gracias. Pues esto y mucho más somos Mujeres Salvando Mujeres, una tarea que no termina, una tarea que queremos que crezca, una tarea que nos causa mucha alegría, también nos causa tristeza y antes de despedirme quiero recordar a quienes, esas compañeras que se adelantan en el camino, que nos dejan agradecimiento porque le damos gracias a la vida por haber coincidido con ellas, por recibir de ellas lo mejor que tuvieron y esperamos haber colaborado para que ellas también se sintieran acompañadas y se sintieran queridas porque así fue. Gracias a todos ustedes por formar parte de esto, gracias por hacer que esto esté vivo y a esas compañeras que se fueron nuestro cariño por siempre. La siguiente y última, ahí están nuestros datos para quienes los quieran compartir. Hay muchas maneras de ponerse en contacto con nosotros, a veces requerimos nada más un poquito de paciencia para contestar. Afortunadamente hemos tenido mucha demanda en nuestros servicios y pues aquí estamos, aquí estamos para ustedes, lo digo en nombre de todos mis compañeros que ahorita están trabajando precisamente en una capacitación, cinco o cinco o seis de ellos y a nombre de todos ellos, a ustedes, a las pacientes por su confianza, a las familias, a nuestros voluntarios y por supuesto a nuestros aliados en esta lucha. Pues muchísimas gracias y si tienen algún comentario pues estamos aquí para escucharlos con gusto. Muchísimas gracias doctora, la verdad es que siempre es un gusto contar con su presencia. Y pues en este momento nos pasamos un poquitito de la hora, pero creo que así podemos dar espacio para dos o tres preguntas. Entonces, quien tenga alguna pregunta, adelante por favor. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Soy Georgina, tengo apenas desde febrero que me entré a la asociación. Estoy muy satisfecha y muy contenta por el apoyo que me han brindado. Bueno, espero, bueno, seguir sana porque gracias a Dios que perdí mi seno, pero tengo salud. Este, no necesito quimio, ni terapia, ni como mis compañeras que. Creo que se pausó. Gracias, doctora. Y su entrega al turista que tiene para con nosotros. Que Dios la bendiga mucho y le dé mucha, mucha sabiduría. Yo le mando un abrazo a todas las compañeras, a usted. Y primeramente nos vemos el 14 para tener FUBI nueva. Dios mediante. Una pregunta última, doctora. Podemos, bueno, yo voy a comprar, no sé si puedo ir mañana a mi hija, o el lunes a comprarme la playera, sí, o no la puedo apartar ni nada, ¿verdad? Hay suficientes. Hay suficientes, ah, ok, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Pues damos espacio para una última pregunta. ¿O participación, si alguien lo desea hacer? ¿Me escucho? Sí, adelante, Cel. Gracias, yo nada más para agradecerle a la doctora por todo su apoyo. Ella me vio llegar y gracias a la asociación me he ido sintiendo mejor, aunque a veces me doy para abajo, pero yo le quiero dar muchas gracias a la doctora por tomarme en cuenta, por apoyarme y, pues, felicitarla por su labor. Es una muy bonita labor y quiero que sepa, doctora, que le estoy muy agradecida y que cuenta conmigo para lo que necesite. Gracias. Gracias, señora Patti. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues, dejamos hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho el habernos acompañado. A usted, doctora, le agradezco mucho su conferencia y, pues, los invito a que nos sigan acompañando a lo largo de cada viernes del mes de octubre. Vamos a estar teniendo un tema diferente. El día de hoy, por, pues, causas de fuerza mayor, hubo un cambio en el tema. Sin embargo, pues, sigue siendo muy interesante. Es muy importante saber que contamos con instituciones como Mujeres Salvando Mujeres que, en estos casos en el que puede tocarnos a cualquiera enfrentar una lucha tan complicada, podemos acudir a este lugar. Entonces, si tú o alguien que conozcas está buscando este tipo de instituciones, tienes aquí los datos. Muchísimas gracias, doctora. Sin más, me despido. No sé si usted tenga algunas palabras. Solo darles las gracias a todos. Gracias. Y también desearles que las bendiciones lleguen todos los días y que tengamos la dicha de seguirnos viendo y seguirnos disfrutando. Así es. Pues, muchísimas gracias. A nombre de Guerreros de Corazón, les agradezco por habernos acompañado y los invito a que el próximo viernes nos acompañen nuevamente por la misma liga y en el mismo horario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.